Bueno, hola a todos. Vamos hoy con el primero de los vídeos que voy a ir haciendo sobre técnicas de estudio, organización, consejos sobre cómo afrontar el estudio para una oposición. Pero bueno, antes de empezar a deciros cosas concretas, lo primero que os quiero trasladar es que en esto no hay verdades absolutas. ¿Qué os quiero decir? Que cada persona es un mundo, cada cabeza funciona a su manera y lo que a lo mejor para mí o para la gente de mi entorno puede haber funcionado no necesariamente tiene que ser lo mejor para vosotros. A lo mejor a unos os va bien, a otros os va mal. O sea que en esto hay que huir de los gurús, no lo digo solo por mí, sino por cualquier persona, porque nadie tiene en su poder la verdad absoluta sobre cuál es la mejor manera de estudiar. Es cierto que hay estudios, investigaciones y tal, que de cara a cómo puede funcionar el cerebro, pues pueden darnos buenos consejos, pero incluso no se tienen por qué adaptar a todas las personas. Vale, entonces lo primero es eso, no existen gurús, no existen verdades absolutas, cada persona es un mundo y no necesariamente lo que le haya funcionado a otro le va a funcionar a los demás. Y viceversa, a lo mejor algo os funciona a vosotros y para los demás es una tontería. Vale, entonces lo dicho, lo primero es eso, no hay verdades absolutas y por tanto es súper importante conocerse a uno mismo. Vale, es muy muy importante conocerse a uno mismo y en función de eso, actuar. Vale, eso es lo primero por ser sincero. Y luego, lo que os quiero trasladar en este primer vídeo es, digamos, la importancia de la organización. Vale, que esto os puede parecer una obviedad, está claro que hay que ser organizado, no solo en las oposiciones, sino en la vida. O sea, hay que tener una planificación estratégica, ser organizado y hacer las cosas con un mínimo de criterio a corto, medio y largo plazo. Pero en el tema de las oposiciones es que es fundamental planificar. Vale, entonces lo ideal, para mí, la forma en la que procedía yo, era yo me hacía como unos calendarios con materias para estudiar para bloques de tres meses, más o menos. Claro, esto depende de la oposición que estéis estudiando, el tiempo que tengáis, el momento en el que os encontréis. Yo me refiero a la hora de empezar el estudio, claro, si os quedo un mes para el examen, obviamente hay que actuar de otra manera. Pero a la hora de comenzar con la preparación de la oposición, yo en su momento hacía una planificación para tres meses, más o menos, y asignaba bloques temáticos para cada semana. Vale, pues por ejemplo, esta semana vamos a ver movidas de derecho administrativo, esta semana movidas de personal, esta semana movidas de financiera, esta semana movidas de contratación. Vale, entonces, por semanas. Para mí es súper importante que el estudio, digamos, esté armonizado. ¿Qué os quiero decir? Claro, no tiene mucho sentido, por ejemplo, estudiar hoy ley 39, mañana contratos, pasado una norma de personal y al día siguiente la constitución. Porque son como temas bastante difusos, bastante diversos, y a lo mejor no nos permite entrar tanto en materia. Entonces lo ideal es, pues eso, una semana, bloque de personal. Que tenéis que estudiar el TREBEP y la norma de empleo público de vuestra comunidad, pues intentáis estudiar esas normas. Que estáis en Paral Estado y tenéis el TREBEP y luego los reglamentos de los pequeñitos, el 364, 365, todos estos, pues así. O sea, bloques temáticos que sean comunificados, que traten todo el mismo tema, no ir saltando de un lado para otro, porque entonces al final son como conocimientos demasiado difusos, demasiado variados, y a lo mejor nos cuesta más, pues eso, entrar en materia y fijar los conceptos en nuestra cabeza. Entonces, ideal, eso, determinar bloques temáticos, incluso a la hora de ir determinando los bloques temáticos, también sería bueno que enlazáramos de forma que sea más o menos armonizado. Os lo digo con otro ejemplo. Yo siempre intentaba ver, por ejemplo, bloque de constitución, pues eso, constitución y normas de desarrollo de la constitución, tipo Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, bueno, así es, el bloque de Derecho Constitucional, y luego bloque de Derecho Autonómico. Vale, pues Estatuto de Autonomía, Ley del Valedor de Opovo, que es la institución análoga que tenemos en Galicia, el Defensor del Pueblo, Consello de Contas, que es como el Tribunal de Cuentas, pero para Galicia, porque al final, aunque uno sea norma estatal, otro sea norma autonómica, siempre guardan vínculos. Entonces, al final, bueno, son cosas más o menos similares, una semana Derecho Constitucional, semana siguiente Derecho Autonómico, y son cosas que siguen estando más o menos dentro de un mismo bloque temático. O, por ejemplo, ves contratos y luego financiera. Vale, o financiera y luego subvenciones, o contrato, financiero y subvenciones, que son también temas más o menos que van guardando bastante armonía entre ellos. Vale, entonces, primero, bloques temáticos. Yo lo hacía por semanas, porque era mi forma de proceder, y también soy un poquito cuadriculado, y bueno, lo hacía así, pero que lo podéis hacer por bloques de cinco días, o de diez días, o lo que cada uno os tiene más conveniente, según sus disponibilidades de tiempo. Claro, no es lo mismo trabajar y tener tres hijos que no trabajar y tener hijos. Cada uno, en función de sus circunstancias, organizarse. Yo os digo cómo lo hacía yo. Vale, esos bloques por semanas, bloques temáticos, y luego intentando enlazar temas que estuvieran relacionados entre sí. Vale, y hacer esas planificaciones, lo he dicho, yo lo hacía al principio por bloques de tres meses, porque me parecía que era lo más adecuado, porque, claro, también las circunstancias van cambiando, planificar ahora lo que voy a hacer dentro de seis meses, pues igual es demasiado atrevido, por mi parte. Entonces hacía esos bloques de tres meses, y en función de eso, obviamente luego siempre adaptándome a las circunstancias, porque a lo mejor te pones enfermo, estás unas semanas carallado que no puedes hacer nada, y obviamente tienes que tener esa flexibilidad. Pero bueno, la idea sería eso, bloques más o menos de tres meses, y atribuyendo temas, en mi caso, cada semana, y cada uno que se adapte a sus circunstancias personales. Vale, y eso sería lo ideal. Luego, un poco lo que os comentaba, también con cierta capacidad de... o sea, con cierta cintura, que se puede decir, teniendo cierta flexibilidad para ir adaptándonos a las circunstancias sobrevenidas que nos puedan ir ocurriendo en nuestra vida. Porque al final, vale, sí, estás estudiando, estás opositando, pero joder, eres una persona, evidentemente, y te pueden ocurrir mil cosas. Ponerte enfermo, por supuesto, pero puedes tener temas personales, temas familiares, con los amigos, cualquier historia que a lo mejor o no te permita estudiar o no te deje avanzar todo lo que deberías porque tienes otras inquietudes en la cabeza. También hay que tener cierta flexibilidad para ir adaptándonos y eso, pues tener esa cintura para que si ocurre algo imprevisto, pues tener la capacidad de adaptar nuestra planificación también. Vale, pero lo dicho, mi forma, la que entiendo yo que es la forma ideal de proceder, esta que os comento, hacemos bloques como de tres meses, más o menos, en función de cada uno de sus circunstancias, pero yo creo que sería un buen marco temporal, y luego, pues para cada semana, vamos asignando bloques temáticos, intentamos que sean bloques temáticos uniformes para cada semana, e ir enlazando los bloques temáticos en cosas que estén más o menos relacionadas. Vale, entonces yo pienso que eso es lo ideal. Y luego, otra cosa que también es muy importante, porque esto es lo de hacer un cronograma, un planning, yo creo que más o menos, sí que todo el mundo lo hace, o la mayoría de la gente lo hace, yo creo que también es súper importante el conocerse a uno mismo para establecer, digamos, la organización dentro de cada día. Ojo, y esto os lo comento con un ejemplo, que es, o sea, es que yo lo he vivido toda la vida, me llevo toda la vida con mi mujer, bueno, casaba, antes éramos novios, pero llevo toda la vida juntas, y es que somos diametralmente opuestos, somos el día y la noche. ¿Por qué? Porque yo soy ave nocturna, o sea, yo, mi cabeza funciona mejor por las noches, yo estudiaba por las noches, y mi mujer es al revés, mi mujer a las 10 de la noche se muere de sueño, y en cambio a las 8 de la mañana está, vamos, como una moto. Entonces, claro, hay que conocerse a uno mismo, y en función de cómo sea nuestra cabeza, de qué momentos sean los óptimos de funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de memorización, en función de eso, organizar el estudio. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, yo me despido, yo soy, pues eso, 10, se voy poquito a poco, y me cuesta carburar, y entonces por las mañanas, pues no, no estoy fresco, no estoy fresco. Entonces, en mi caso no tenía mucho sentido intentar memorizar a las 11 de la mañana, porque no lo hacía, porque tardaba mucho más, y además, si estás intentando hacer algo y te cuesta, eso te genera frustración, te condiciona el estado de ánimo, igual ya pierdes el día. Entonces yo, por las mañanas, como soy consciente de que estaba más lento, siempre asignaba tareas más light, pues hacer test o hacer esquemas. Sin embargo, a las noches, yo a partir de las 10 de la noche y hasta las 2, 3 de la mañana, mi cabeza va como un tiro, por desgracia, porque no son horas de hacer cosas en la vida, pero bueno, funciona así y son mis biorritmos de esa manera. Entonces yo, lo que era la memorización intensa, la hacía a partir de las 10 de la noche. De 10 a 2, 3 de la mañana, es cuando hacía toda la labor de memorización intensa. Entonces yo me programaba de esa manera. Iba, digamos, aumentando el nivel de complejidad y aumentando el nivel de intensidad dentro de cada día, respecto a las tareas que me asignaba. Pues eso, empezaba haciendo test, luego a lo mejor me ponía a hacer esquemas, luego por la tarde preparaba algunos resúmenes, o iba empezando a leerme así los contenidos para ir metiéndolos en la cabeza y la fase de memorización la desarrollaba por la noche. Sin embargo, mi mujer era al revés. O sea, mi mujer por la mañana, luego os digo, va como una moto y luego ya a partir de que va llegando la tarde y ya a la noche, está destrozada, le entra a su aire y no puede hacer nada. Entonces mi mujer era al revés. Por la mañana hacía el estudio intenso, la fase de memorización y tal, luego a lo mejor por la tarde hacía algunos esquemas, algunos resúmenes y a la noche, como mucho, hacía algunos test y luego se iba a dormir. Vale, entonces, lo dicho ahí, tampoco hay verdades absolutas y eso es una cuestión de conocimiento personal. Ahí sabéis, cada uno mejor que nadie, cómo funciona vuestra cabeza y cuáles son vuestros biorritmos. Pero en función de eso, con ese autoconocimiento, es muy importante también asignar las tareas dentro de cada día a aquellas horas que más se adapten a la tarea que quieres asignar. Entonces, lo dicho, si sois como yo, si trabajáis mejor por la noche, pues por las mañanas o las primeras horas del día, poner tareas más relajadas, que puede ser eso, test, hacer esquemas, o a lo mejor leerte esquemas, no memorizar, pero leerte esquemas, leerte resúmenes y luego, en los momentos en los que vuestra cabeza funcione mejor, estéis en el óptimo, pues hacer la fase intensa de memorización. Y si sois como mi mujer, pues hacéis al revés. O sea, os ponéis las tareas más intensas a primera hora del día y luego, cuando vayáis estando más cansados y vaya funcionando peor vuestro cerebro, pues a esas tareas que sean más relajadas, que lo dicho, yo entiendo que hacer test o hacer esquemitas o leer esquemitas, pues serían siempre las cosas más relajadas. Vale, entonces lo dicho, al final, un poco, para cerrar el vídeo, tampoco los quiero hacer súper largos para no avasallaros, voy a ir haciendo varios, pero para cerrar este, lo dicho, importante hacer esa planificación estratégica a medio plazo, lo dicho, bloques temporales de tres, cuatro meses, dos meses, cada uno en función de sus circunstancias y de su oposición, y asignamos a, eso, semanas, bloques de diez días, de cinco, por lo mismo, cada uno según sus circunstancias, asignamos bloques temáticos, y luego eso, intentando enlazar los temas para que estén más o menos relacionados entre sí. Entonces, planificación estratégica a medio plazo fundamental, pero luego también, dentro de cada día, ser capaces de asignar las tareas de forma que optimicemos el tiempo, y en los momentos en los que nuestra cabeza funcione mejor, que tengamos tareas asignadas que sean más complejas, y cuando nuestra cabeza funcione peor, pues cosas que sean más sencillitas. Vale, entonces lo dicho, planificamos a medio plazo, pero también planificamos dentro de cada día. Es el primer consejo, y lo dicho, voy a ir subiendo varios, porque en el fondo esto es algo que yo creo que es importante, y dentro de mi experiencia, pues os intentaré ayudar. Vale, visto este, vamos con el próximo. ¡Gracias!